¿Qué es el otro? Déjale ya en poco, necesito concentrarme en la nueva casa. No, no me está hablando. Le voy a estar viendo, ya sabe. Bueno, yo creo que me tiene que molestar. ¿Qué? ¿El Ailson está libre o no? No, está libre o no va a estar en media hora. ¿Y Javier, vos entonces? Decirle a Wilson que no hace nada. ¿A qué? A William. Ya está en toda mi vida. Ya quieren hacerlo aquí. Claro que si teníamos tijeras, los cortes iban a ser más... Diferente, pero... Que sea más escutado. Ya se reanuda ahí. Ok, y ahora cruzamos aquí. ¡Qué lindo! Y ahora acá. ¡Ves! ¡Ay, qué pesado! ¡Sí! Y hay que ver cómo luce con... Ahora esto hay que pulir ahí. ¡Ah, sí, ahí se queda! ¿Ves? Sí, se queda. Mira, mira, mira. ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Dios mío, por los mentores! Y eso que es con una remera y un cúter. Yo así a veces necesito crear algo porque se me vuelvo loco. Me pasan mil ideas en la cabeza. Necesito desarrollar la voz en la cabeza. Es para la presentación nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!